5 de Brasilia de Montevideo, 1505 UTC, pienso que es importante dar comienzo ya a esta llamada, tenemos un importante número de asistentes, seguramente se seguirán incorporando. Y le quiero dar la palabra a Fátima Cambronero, que va a moderar este evento, miembro de un comité de programa de la FGF. Así que a partir de ahora, Fátima Cambronero va a conducir la reunión. Adelante, Fátima. Muchas gracias Andrés, Fátima Cambronero, para los registros, miembro de la FGF Argentina y del comité de programa de la FGF, por primera vez este año. ¿Me podrían confirmar si están escuchando todos bien? Así seguimos adelante. Bueno, muchas gracias. Perfecto. En primer lugar, le quisiera agradecer a todos quienes están presentes el día de hoy, tanto los miembros del comité de programa que van a participar como disertantes, y a todos ustedes que están participando para colaborar con este webinar. Les quiero contar que este pre-webinar de la FGF es la primera vez que se realiza en nuestra región, y que está siendo realizado en coordinación con un grupo de creación de capacidades dentro del MAC, del grupo asesor multisayholder del IGF, del cual también formo parte, con otros colegas que... ...que han realizado estos pre-webinars en distintas regiones y en los idiomas de la región. Por ser este la primera vez y por cuestiones de tiempo, en nuestra región solo podemos ofrecer este webinar en español, pero las diapositivas que vamos a compartir van a ser en inglés, y alentamos a quienes quieran hacer preguntas en inglés que también las vamos a recibir, tanto con audio como escrito. Les voy a contar cómo va a funcionar este webinar. Vamos a tener dos bloques. Un primer bloque que va a estar dedicado al IGF y a contarnos acerca de qué es el IGF, cómo participar y sus orígenes. Y luego otro bloque... Bueno, primero vamos a tener este bloque y luego vamos a abrir a preguntas y respuestas, y lo podrán hacer tanto por vía escrita en el chat, que las vamos a recibir, o si tienen audio, levantando la mano y yo voy a ir tomando el orden para que puedan efectuar sus preguntas. Luego vamos a tener una segunda parte destinada a un bloque del LAC-IGF, para contar acerca de qué es el IGF, cómo participar, cuáles fueron sus orígenes, quiénes están involucrados, y contarnos acerca de la próxima reunión que va a tener lugar la semana que viene en El Salvador. Y luego también vamos a abrir un bloque de preguntas y respuestas, y también nos alentamos a que escriban sus preguntas en el chat, o que levanten la mano para poder realizar sus preguntas con audio. Queremos solicitarle, por favor, que durante el tiempo de las disertaciones puedan poner sus micrófonos en mudo, para que no interrumpa a quienes estén hablando. Si ya estamos todos ordenados, vamos a darle lugar a Olga Cavalli, de Cancillería del Gobierno de Argentina, que nos va a hablar de esta primera parte, que es acerca de los orígenes del IGF. Si estás, Olga, disponible, adelante, y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Quisiera saber si me escuchan. Buen día para todos. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todos. Quiero agradecer en especial a, por supuesto, a la CNIC, que nos da la Secretaría de este Foro de Gobernanza de Internet Regional, pero por sobre todas las cosas, tanto a Fátima como a Carolina, que se han dedicado con especial atención a organizar este pre-webinar, y además han dedicado gran cantidad de tiempo a ayudarnos a organizar el programa del IGF la semana que viene. Así que gracias a los dos, y hoy gracias a Fátima por organizar este webinar, que creo que es muy importante. El PowerPoint que presentamos ahora está en inglés, lo hicimos por si hay alguien angloparlante en la audiencia, para que pudiera seguir un poco el devenir de la charla, y que quedara el material en inglés en el caso de que nos presente útil. Como dijo Fátima, podemos contestar preguntas en inglés o hacer comentarios en inglés si es relevante. No me parece, no me parece de la lista de gente que veo conectada, que haya gente que habla inglés, pero bueno, por las dudas, estamos a disposición también para eso, y el material lo hemos preparado en inglés. No sé cómo pasar a la próxima. ¿Lo puedo hacer yo o lo pueden hacer ustedes? Ah, lo puedo hacer yo. Brevemente les quiero contar cuál es el origen del Foro de Gobernanza de Internet en general. Bueno, ustedes saben que buena parte de las actividades que hacemos hoy se han organizado o se crearon en la época de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, que ha tenido su revisión después de 10 años, ahora, este año y el año que viene, en Ginebra. Las discusiones sobre gobernanza de Internet, tanto en la primera fase de la cumbre como en la segunda, fueron muy intensas y fue difícil encontrar un consenso sobre una única idea, un único camino para seguir adelante. Entonces, en la reunión preparatoria, la última reunión preparatoria de la reunión de Túnez, en el año 2005, en noviembre, se decidió crear este espacio, que se llamó Foro de Gobernanza de Internet en ese momento, para seguir debatiendo y seguir comprendiendo el tema de la gobernanza de Internet. El primer país que lo propuso en ese momento fue Argentina, pero ya era un tema que estaba, de alguna manera, consensuado y presentado por el grupo de trabajo sobre gobernanza de Internet, que había estado trabajando antes, el RUIGI. Y, bueno, Argentina fue el primer que lo propuso, tuve la suerte y la gran responsabilidad de estar en esta reunión, estar ahí con algunos colegas levantando la mano y proponiéndolo. Fue una idea que, como les dije, ya estaba más o menos hablada antes, y se consolida en la reunión de Túnez. Algunas características del foro que lo distinguen de otras reuniones. Es una reunión con Equal Footing. ¿Qué significa esto? No hay un lugar especial para ningún stakeholder, para los gobiernos o para la sociedad civil o para el sector privado, a diferencia de otras reuniones que son más orientadas con gozos o son multilaterales, tipo reuniones de Naciones Unidas de gobierno. Acá la reunión, todos están en pie de igualdad, es una reunión multiparticipativa, donde todos los stakeholders tienen su similar espacio de participación, y un tema muy importante, no generaría ningún documento resultante. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que facilita el diálogo, facilita el intercambio de información, facilita la conversación y el intercambio de experiencias. La dificultad es que después del IGS, bueno, no hay documento con el que volver a casa y trabajar, nuevas políticas, nuevas regulaciones, nuevas ideas con nivel nacional. Simplemente se pueden recoger ideas, comentarios, conocimiento y experiencias, y de ahí empezar a construir a nivel regional y a nivel local. Actualmente, en las reuniones que estamos teniendo en el MAM, que es un grupo que hace la agenda del foro de gobernanza de Internet, se ha hablado de generar algún tipo de documento sustante, pero por ahora no hay ninguna conclusión de esas discusiones. Si tienen ganas y un día quieren revisar, acá les puse el link de los documentos de Túnez, donde están los párrafos 29 al 81 de la agenda de Túnez de la Sociedad de la Información, eso es lo que significa así. Ahí pueden ver todo el mandato del foro. El foro originalmente tenía mandato de cinco años, y fue extendido, y después, en el año 2011, Naciones Unidas conformó un grupo de trabajo para revisar y proponer mejoras al foro de gobernanza de Internet, que recomendó que se siguiera organizando. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Estoy tratando de pasar las diapositivas. No se rían virtualmente. Acá está. Bueno, acá todas las reuniones que hubo, no se las voy a leer todas. Hemos tenido una en la región, la de Río de Janeiro, en el 2007, y entiendo que en el año 2015 vuelve a la región, a Brasil, y después en el 2016 a México, cosas que son muy buenas, porque nos va a quedar más cerca. En general, fíjense que han sido, para la región de América Latina y Caribe, salvo la reunión de Río de Janeiro, en general, todas entre lejanas y muy lejanas. ¿Cómo se organiza? ¿De qué hablamos en el ICF? Bueno, hay una agenda de temas en general, que la confección, un grupo que se llama MAG, Multistakeholder Advisor, No me sale. Hoy estoy mal con la ingresa. Multistakeholder Advisor, o algo así. Son 50 personas. Tengo un... Tengo alguien que habla... Atrás mí. No sé quién es. Y hace mi parte que tu audio también se fue. Hola. ¿Me escuchan? Ahí estás, Olga, de vuelta. Se fue solo, ¿eh? Un poco como cosas de la tecnología. Bueno, no sé de dónde tengo que retomar, pero alguien me puede dar una idea, que fue lo último que se escuchó, para no fastidiarlo. Bueno, les decía que la agenda y los temas que se tratan en el foro son, de alguna manera, elaborados por un grupo de trabajo que se llama MAG, que es un grupo asesor del Secretario General de Naciones Unidas, multiparticipativo, participan miembros de todos los stakeholders, tratando de que haya un balance de stakeholders y de regiones también, y de género lo posible. El MAG se reúne virtualmente y después se reúne dos o tres veces al año, generalmente en Ginebra, a veces en París, depende de donde nos den espacio para hacer la reunión. La última reunión fue en la ciudad de UNESCO, en París, generalmente es en Ginebra, en la ciudad de Naciones Unidas. El MAG recoge ciertas ideas de la región y trae distintas ideas, y con eso se concentran los temas principales, que son los que forman parte de las sesiones principales del foro. Después están los workshops, que se hacen en simultáneo con las sesiones principales del foro. Quiero pasar a la sesión. Rápidamente, ahí está. Entonces tenemos sesiones principales y los workshops. La diferencia entre las sesiones principales y los workshops es que las sesiones principales, los temas son elegidos por el MAG, como les dije, un poco recogiendo las iniciativas del año y lo que pasa en cada una de las regiones a nivel global. Los workshops se nutren de propuestas que hacen distintos stakeholders de todo el mundo espontáneas, más o menos dentro de los temas generales que va a tratar el foro ese año y que el MAG informa oportunamente. La selección de workshops es largamente tediosa para los miembros del MAG, nos lleva muchas horas de trabajo porque se presentan más o menos unos 300 workshops de los cuales hay que seleccionar ciento y algo. depende mucho de cómo es el lugar donde se organiza el IGF y de cuántas salas haya para trabajo simultáneo de workshops y sesiones principales. ¿Cómo participar? Ya vieron que los lugares en general han sido muy remotos para Argentina, para la América Latina, para Brasil, para México, para toda nuestra región. Gracias a la iniciativa de algunos colegas, acá está Ginger en la lista, la veo que ella ha sido una gran promotora de los hubs remotos y además de facilidades que ha dado la Secretaría del IGF, se puede participar en forma remota, tanto de una computadora individual con conexión a internet como en alguno de los hubs que se pueden organizar. De hecho, en Buenos Aires hemos organizado con el capítulo argentino y tenemos que estar aquí todos los años con un hub de participación con dificultades que tiene a veces el horario, porque si es en la India o es en Bali a veces hay 6, 7 horas o 12 o 11 horas de diferencia y eso hace un poco más compleja la participación. Esperemos que cuando estén en nuestra región la participación remota sea más sencilla. Así que bueno, la participación es remota, es buena, es con video y con audio y además las sesiones principales tienen traducción a los idiomas de Naciones Unidas que son 6 en las sesiones principales y los workshops tienen transcripts. ¿Qué significa esto? Que todo lo que se habla se escribe en una pantalla y los transcripts en inglés quedan después disponibles para cualquiera que los quiera releer en el sitio web del IGF. Creo que no tengo más material por ahora. me voy a callar y le voy a dar la palabra a Fátima pero quedo disponible si necesitan hacer consultas o más preguntas. Yo he tenido la suerte de ir a todos los IGF hasta ahora y ha sido una experiencia muy enriquecedora en especial ver cómo han crecido en participación de todos los stakeholders y cómo han servido de espacio para crear nuevas reuniones por ejemplo la del foro internet regional nuevos espacios de capacitación a nivel regional a nivel nacional y de intercambio de información entre gobiernos y sector privado y socios gracias Fátima y te pasó el micro con la típica Muchas gracias Olga muy clara tu explicación muchas gracias y Olga no lo va a decir por lo que es humilde pero vamos a decir que ella es miembro del MAC también junto a Carolina Guerre del Acte LD y Angelic del Castillo que nos está acompañando hoy también y bueno tengo que decir que yo también soy miembro representante por la sociedad civil del MAC así que tenemos un número importante de miembros del MAC que vamos a poder llevar lo que se ha conversado en este webinar ahora le voy a dar la palabra a Carolina Aguerre del Acte LD que ella va a hablar de de la diplomacia y el proceso general del IGF y no se me está no estoy pudiendo compartir la la diapositiva pero mientras comienza toma la palabra Carolina yo voy a tratar de solucionar esto adelante muchas gracias gracias Fátima ¿me escuchan bien? perfecto bueno muy buenos días voy a empezar entonces con una breve presentación que teníamos planificada para para esta reunión que más más que hablar digamos de la diplomacia en relación al al IGF es una presentación que está más vinculada digamos a reflexionar y a brindar algunas bases para entender cómo que se inserta la gobernanza de internet en el Panaró en la agenda de los estados de la agenda de los gobiernos y en esto estamos muy importante considerar digamos cómo es que se construye digamos un régimen internacional de gobernanza de internet para ello es muy importante tener en cuenta digamos que la gobernanza de internet si bien aparece como un tema cada vez más de moda o con mucha visibilidad incluso en la agenda pública de la prensa en los distintos países la gobernanza de internet es un régimen y es una forma digamos de hacer desarrollar una tecnología abierta multiparticipativa que ya tiene unos 40 años cuatro décadas de existencia y esto está muy bien documentado en trabajos por los llamados pioneros de internet pero también en múltiples sectores digamos de academia y sociedad civil que han estado digamos documentando este proceso y hay muy buena historiografía de la evolución de internet y en tal sentido digamos del desarrollo tanto de los actores los procesos y las instituciones que intervienen en este artículo este régimen hay que decir que no es un régimen que tuvo sus orígenes ni que esté basado en acuerdos intergubernamentales sino en formas de trabajo digamos consensuales y prácticas colaborativas entonces esto es un desafío digamos y presenta digamos una importante novedad para todos los actores que participan en la construcción de la gobernanza de internet entendida que esta no se gestó de la forma en la que los estados nación se han involucrado tradicionalmente con estos temas en relación internacional y en tal sentido es importante considerar que la definición que tenemos me da mucha lástima que no puedan estar viendo las diapositivas en estos momentos porque había puesto unas definiciones para que fuera más claro para todos están en inglés pero tienen los enlaces a los documentos y a las fuentes pero la voy a leer digamos la definición digamos que está consensuada desde el año 2005 pero que obviamente esto sigue siendo un trabajo continuo y el progreso dice que la definición de gobernanza de internet es el desarrollo y la aplicación por parte de gobiernos del sector privado la sociedad civil con sus objetivos roles de principios normas reglas y formas de llegar a acuerdos compartidas así como programas que definen y moldean la evolución y el uso de internet esta definición digamos de gobernanza de internet es una definición digamos que como comentaba tiene ya 12 años de aplicación perdón casi 10 años de aplicación constante 9 años de aplicación constante en nuestro trabajo y en la forma digamos en cómo se conciben en todos estos espacios como comentaba Olga antes de la reunión del foro de gobernanza de internet global de nuestra reunión regional de la QGF entonces es importante digamos considerar digamos lo que interviene digamos cuando decimos esto de principios normas valores y procedimientos que moldean el desarrollo y la evolución de internet por parte de los distintos sectores involucrados Alejandra está preguntando en el chat si se puede compartir esto después por supuesto que sí de hecho espero que se pueda subir la presentación en algún momento en los últimos minutos de todas formas pero de todas formas si no lo estaremos circulando breve hay algunos este el organizador del evento lo está tratando de descubrir perdón Andrés no te escuché el organizador del evento lo está tratando de descubrir así que va a repasar online perfecto gracias muchas gracias por lo que de bueno para destacar entonces cómo se surge digamos en el contexto internacional y estos estamos por ejemplo hay un trabajo de Alberto Lucero que es sobre el desarrollo digamos de la agenda de la gobernanza de internet el papel digamos que ha tenido o sea por qué esta debe ser cumplir un rol importante digamos en la diplomacia brasileña digamos destacan entre otros hitos la creación de ITEM y digamos una serie de procesos relacionados con la creación de ITEM que tuvo que ver con la propuesta del gobierno de los Estados Unidos de un llamado Green Paper que era una propuesta para mejorar la función técnica de la administración de los nombres de dominio así como también el proceso que se llamó International Forum por the White Paper fue una serie de discusiones tres reuniones que tuvieron lugar en el año 1998 relacionadas con que estuvieron vinculadas con la creación de ITEM esto fue digamos un hito muy importante porque no era el único elemento que había sucedido hasta entonces pero sí marcó digamos la necesidad de involucrar a más factores en procesos globales de gobernanza de internet y a su vez marcó claramente una definición de agenda que a Estados Unidos como gobierno le importaba mucho y le interesaba mucho sobre todo en este momento estaba muy estoy diciendo uno de los temas críticos digamos del tema de dominio del tema de las marcas y la defensa de la creencia intelectual y había que generar digamos como reglas globales y consensuadas para ello entonces esto es muy importante como considerar todos esos años 97 98 todas estas reuniones que empiezan a gestar digamos la formación de ICANN como uno de los estos hitos y el otro hito que acaba de ser descrito por Olga es muy importante considerarlo como un proceso también que fue el llamado por Kofi Annan como secretario general de Naciones Unidas en ese momento para todo lo que fueron las cumbres mundiales de sociedad de información en la diapositiva van a tener acceso digamos a los links directos a los documentos de Sulebra en el 2003 a la agenda de Túnez en el año 2005 y también a un grupo de trabajo que es fundamental considerar sus aportes que se reunieron en el año 2004 y 2005 era el grupo de trabajo sobre gobernanza de internet de nuestra región participó Raúl Echeverría Carlos Afonso creo que Hartmut Glasser si mal no recuerdo y en este grupo de trabajo este grupo de trabajo desarrolló un documento desde el cual se desprende esta distribución de gobernanza de internet que decíamos antes pero que a su vez digamos sienta todas estas bases que han sido tan importantes para que después en la cumbre en la agenda de Túnez digamos se hiciera una declaración específica para una serie de acuerdos y principios para la gobernanza de internet bueno continuando digamos estoy continuando en orden digamos de la diapositiva que ustedes van a ver después pero digamos en tal sentido digamos a partir de la cumbre de 2005 queda muy de manifiesta digamos el rol y la participación que tienen que comienzan a tener los gobiernos en esta instancia que los define y posiciona claramente ¿no? Hay una cita de Yogan que es un diplomático un estudioso mejor dicho de la evolución de la diplomacia en relación a la gobernanza de internet y él dice que digamos los gobiernos son los recién llegados o sea fueron los últimos mejor dicho en llegar a la gobernanza de internet y particularmente tuvieron que unirse a un proceso que como decíamos antes ya venía en construcción desde hacía varias décadas y la forma digamos en cómo se articula este régimen digamos que ya tenía como autores principales a la IETF y luego a LICAN digamos hizo que la gobernanza de internet empezara a transformar en un tema global en la que había que hacer converger a estas dos formas de trabajo de estos dos regímenes ¿no? El régimen digamos de la comunidad técnica y las formas digamos más basadas en acuerdos mediante consensos y el todo el trabajo digamos que por otro lado tienen los gobiernos de trabajo en forma multilateral en organismos internacionales donde las formas de llegar a acuerdos están más basadas en procesos de negociación y la última digamos reflexión digamos tiene que ver con este creciente involucramiento que es visible digamos en nuestra región en particular pero en todas pero considerando digamos que estamos en América Latina y el Caribe digamos cuáles cuáles son digamos los aspectos o las razones por las que los gobiernos manifiestan tener un interés de participar en este régimen internacional de gobernanza de internet y aquí digamos hay nuevamente manifiesto en la producción digamos documental de nuestra región digamos en tener somos una región que podemos tener un balance muy importante en un mundo en un mundo de multipolar digamos posguerratría tenemos una multipolaridad y la región de América Latina es una región que sabemos y tenemos este desafío siempre de encontrar este balance para el desarrollo de nuestras propias necesidades de agenda está el tema también del involucramiento en la gobernanza de internet por temas culturales y lingüísticos por temas digamos de protección de nombres de marcas de país de denominaciones geográficas y denominaciones de origen para desarrollar las capacidades locales en el desarrollo de internet y de las TIC o los beneficios económicos sociales en fin tenemos una gran digamos lista pero como yo hice una pequeña selección simplemente para tener a modo de referencia en la presentación que va a ser compartida bueno esto es simplemente digamos son los 10 minutos que tenía digamos destinados para hablar y lamento que la presentación no esté online ya en este mismo momento cuando termine de hablar voy a ver qué está pasando para poder compartirla con ustedes inmediatamente y bueno estoy abierta para preguntas o comentarios voy a decirlo en inglés para que Deidre lo pueda también entender hi Deidre I will be sharing shortly I don't know why we have some problems with the presentation and please contact me if you have any question muchas gracias a todos gracias Carolina Fátima otra vez gracias por esta presentación estamos viendo cuál es el problema porque no se puede compartir tu presentación la verdad lo lamento porque era un apoyo visual muy importante pero igualmente lo vamos a compartir luego de esta llamada a quienes estuvieron presentes y en todas nuestras redes ahora queremos abrir un espacio para preguntas y respuestas lamentablemente no tengo otra vez el privilegio de host que no puedo ver quién está levantando la mano si el organizador me podría devolver ese privilegio o me puede informar quién está levantando la mano y mientras tanto tenemos una pregunta de Alfredo que dice existe algún documento o índice que permita medir qué tan avanzada está un país en gobernanza de internet la realidad en la TAM es distinta de país en país no sé si Carolina o Olga quieren responder esta pregunta adelante bueno a ver que la pregunta es interesante documento o índice que permita medir en América Latina tenemos algunos espacios de coordinación uno es el grupo de trabajo dentro del plan regional para sociedad de información el grupo de trabajo de gobernanza de internet Brasil y Argentina Argentina propuso ese grupo de trabajo en el año 2007 porque creíamos en ese momento que era un lugar interesante para coordinarnos a nivel regional ese grupo de trabajo produjo un relevamiento con ayuda de la Cepal con ayuda de financiamiento de la Cepal eso lo hicimos a Fátima en el año 2009 2010 no me acuerdo de otros documentos aquí hay una serie de papers que se van publicando documentos un índice que permita medir avanzado además gobernanza de internet es un concepto bastante amplio que tiene que ver con distintas cosas tiene que ver con recursos críticos de internet con seguridad con libertad de expresión con recursos con derechos humanos creo que lo vimos bien durante la reunión de net mundial y quizás si revisamos los principios de net mundial vemos todos los aspectos que tienen que ver con gobernanza de internet así que un índice único me parece que sería muy difícil pero si hay unas cuantas publicaciones yo lo que puedo hacer es mandar si alguien interesa un compendio de links que tenga presentes o documentos que puedan ser de utilidad muchas gracias Olga luego tenemos un comentario de que hace referencia al caucus de gobernanza de internet que es un recurso valioso para la gente de sociedad civil y comparte el link en el chat si efectivamente hago un pequeño comentario en la primera en la cumbre mundial de la sociedad de la información se lograron reunir se lograron reunir las distintas organizaciones de la sociedad civil en este espacio para coordinar acciones y para lograr una mayor participación ya que en una primera instancia era bien dificultoso participar siendo sociedad civil y siendo un espacio que estaba acostumbrado ser propio de los gobiernos dentro de la ONU porque fue convocada como explicaba Olga en este espacio la cumbre mundial así que gracias por ese comentario y luego tenemos un comentario de Rodrigo Rodrigo adelante si quiere tomar la palabra a lo mejor está más fácil que escribirlo pero le estoy sugeriendo el vínculo a un estudio que encomendamos en ICAN al Boston Consulting Group no es un índice propiamente sobre el gobierno de internet me adhiero a los comentarios de Olga pero es una aproximación a una serie de factores que hacen que pueda existir un ambiente propicio para que se desarrolle internet de mejor forma ahí está el link el vínculo al estudio y también ya tenemos los resultados la explicación de los resultados por cada país hasta ahí dejo el comentario gracias gracias Rodrigo Javier Payero tenía una pregunta adelante Javier ¿me escuchan? sí adelante muy bien bueno hola gente buenas tardes a todos quería hacer una pregunta respecto de lo que se hablaba un poco más de política en general respecto de lo que se hablaba después de la Ejecutiva de que se iba a apuntar a fortalecer los mecanismos del IJF quería saber si quienes están más metidos en el tema saben de qué manera se está avanzando en esto de qué discusiones existen en este momento y hacia dónde se dirige la cuestión en cuanto a esto de la idea de fortalecer el IJF qué idea concreta hay algún grupo de trabajo eso era básicamente la pregunta gracias 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 Javier y Olga dice que quiere comentar esta pregunta adelante Olga y esta va a ser la última pregunta y el comentario que tomemos por el momento así pasamos a la segunda parte y luego vamos a dejar también un espacio para preguntas y respuestas en la última parte adelante Olga gracias Fátima y Javier es muy buena pregunta el IJF tiene algunos problemas de financiamiento yo creo que es el problema más importante que tiene tiene una secretaría muy pequeña para un trabajo inmenso igual la secretaría hace milagro porque realmente son muy poca gente con pocos recursos y llevan un trabajo adelante impecable pero bueno no debería ser así por ser un espacio tan importante tan valioso para todos en este momento hay una serie de iniciativas de fortalecer el financiamiento que están en discusión y también de fortalecer muchas veces en especial para los gobiernos es valioso tener algún documento para trabajar después en la política a nivel nacional entonces tener documentos globales son de referencia si bien no son vinculantes no importa los documentos de la cumbre mundial de sociedad de información no han sido vinculantes y sin embargo ha sido de referencia para todos los conjuntos digitales de todos los países y para muchos planes de trabajo a nivel de la tecnología entonces esta es otra discusión pero todavía no hay nada concreto lo que sí cuando cuando tengamos algo concreto quizá lo podemos compartir en un espacio como este tanto los que están en el MAC con nosotros o los que seguimos el proceso más de cerca muchas gracias Olga Fátima otra vez logramos subir la presentación de Carolina disculpa por este inconveniente igualmente lo vamos a estar compartiendo ahora vamos a dar paso a la segunda parte que es el bloque destinado al LAC-ICF y para esta primera sección vamos a hablar de los orígenes del LAC-ICF y del rol de la secretaría del LAC-ICF en este caso del ACNIC para el cual le voy a dar la palabra a Andrés Piazza que es justamente del ACNIC y luego en la segunda parte Andrés Astre de ASIET para hablar del comité del programa y cómo está conformado este año y cuáles son los intereses en participar en este comité del programa así que ahora le damos la palabra a Andrés Piazza adelante Andrés bueno buen día Fátima muchas gracias primero una breve aclaración han ido incorporándose personas a esta llamada algunos de ellos ya han escrito en el inicio de la misma nombre país y afiliación en el chat pero sería muy importante si alguno no lo ha hecho que lo haga para poder contribuir a identificarlo dicho esto comienzo con una breve referencia dos aspectos uno es el background de este evento que se hace de la última edición este es un evento que se inició en el año 2008 como una iniciativa conjunta de entidades de la sociedad civil y de la comunidad técnica principalmente de la ACNIC en conjunto con APC y con la ONG RITS que hoy es NUPEF es decir personas o iniciativas de personas como Raúl Echeverría por la ACNIC por Valeria Betascur por APC y Carlos Afonso y Graciela Serain por esta ONG de Brasil RITS hoy estas personas bueno Valeria continúa involucrada en el comité de programas el resto de las personas están de algún modo involucradas en la comunidad las entidades también se ha contado con un apoyo original del IDRC para el sostenimiento de de los de los costos de los primeros eventos en este en este proceso se intentó desde siempre llevar a un diálogo multisectorial es un evento que nace puede decirse en la sociedad civil puede decirse que nace como una iniciativa de la sociedad civil o de la comunidad técnica pero siempre tuvo la idea y el interés de que los otros grupos de los otros stakeholders puedan participar de los debates la primera reunión fue en Montevideo y a partir de ahí hay una evolución que se va dando en donde los primeros colegas participantes las primeras partners van alojando el evento y van soportando los gastos de en conjunto y siempre solicitándole a otras entidades que estuvieron presentes desde el inicio apoyo para sostener estos costos de intentar tener participantes con becas o intentar tener disertantes de prestigio que estén involucrados en estos temas y siempre hemos encontrado estos organizaciones han encontrado eco en el NIC de Brasil en la Internet Society ahí poco después de los inicios la Internet Society a través de Sebastián de la Gamba que está aquí en la llamada ha sido también uno de los animadores de los activos participantes en lo que era una institucionalidad difícil de definir en un comité de programa que estaría todo confundido en roles que tenían un importante valor por el voluntarismo y también una importante intención de ampliar el aspecto de entidades participantes de ampliar el aspecto de tanto los panelistas como los moderadores o como quienes daban algunos aportes sobre qué temáticas debían tratarse y cómo conocer qué temáticas en el foro global siempre tratamos de que fueran lo más amplios posibles y que fueran involucrando también a otras perspectivas no solamente las perspectivas de los originalmente involucrados porque esto podía ser un evento que tuviera resultados y relatorías muy interesantes para los objetivos de la institución pero sabíamos que iba a perder valor y que no iba a ser apropiado por la comunidad entendemos que hoy a esta altura de la evolución puede haber sido se puede ya decir que este era un evento de la comunidad teniendo en cuenta que la conformación que tiene el comité de programa lo que va a decidir la empresa y la conformación que tiene a su vez la asistencia de participantes al evento después continuando con la evolución se puede decir también un comité importante fue que la cuarta edición celebrada en Puerto España en Trinidad y Tobago tiene la conjunción de dos eventos el foro de gobernanza internet del Caribe y el foro de gobernanza internet del Latinoamérica y Caribe juntos en una misma semana en ediciones una detrás de la otra y con mucha participación de la Caribe y ellos son de la CTU luego se conforma una estructura formalizada un poco mayor con una secretaría como la CNIC en donde se toma una se intenta tomar un rol más por lo menos más claro que puede establecerse de qué manera se asignan las sedes se hace un llamado abierto a la comunidad para que se establezcan quiénes son los que desean participar qué organizaciones son las que desean tener las sedes del evento empiezan estas candidaturas con entrevistas con requisitos hechos públicos sobre qué aspectos hay que tener en cuenta para que esa sede sea otorgada este proceso nos lleva también a tomar una definición de la elaboración de un traspón que nos permita tener también una capacidad de soportar no solamente la participación recursos para asistir y que no sea el recurso una limitación para asistir sino participación remota y especialmente darle la sede a alguna entidad que no necesariamente sea alguien con recursos es decir que no solo sea limitado a quien tenga recursos para sostener el evento la evolución hace que haya un evento en Bogotá un evento en Argentina en Córdoba y otro evento este año en El Salvador y seguramente habrá una nueva evolución que no sabemos no podemos predecir cómo será en este aspecto pero se ha ido incorporando Google siempre fue una entidad que estuvo soportando el evento pero a partir de la presencia de Google se ha hecho muy notoria que el sector privado esté participando a su vez se ha definido que entidades regionales eran el modo más adecuado de poder tener representatividad del sector privado entonces se hizo un contacto con entidades regionales de diferente tipo de operadores de proveedores de contenido de empresas electrónicas de empresas regionales y subregionales y bueno digo que Comlac y Asiet son dos entidades regionales que tienen nuclean diferentes tipos de participantes del sector privado de operadores que es bastante amplio y bueno tenemos siempre el apoyo de Comlac y de Afiel hoy miembro del comité de programa y a su vez de Google a través de Comlac de su rol en Comlac también ha sido un activo un activo aportante también así que digamos es un rol que hay que tener también hay que destacar y luego se incorporaron este año tenemos un comité de programa que algo va a desarrollar Andrés Astre pero tenemos un comité de programa con una amplia contención de diferentes grupos de interés respecto al rol de la secretaría que es algo que voy a suscribir este rol la Quim lo fue creciendo de manera por así decirlo indefinida en los inicios concentrando en su soportando económicamente el evento en los inicios junto con aportes de otras entidades recibiendo recibiendo los aportes de otras entidades ejecutando todos los pagos el presupuesto la asignación de las becas parciales el registro la promoción y difusión del evento el sitio web los contenidos este rol lo ha tenido desde el inicio y hoy se ha definido de una manera más formalizada ya que la guía ya no pertenece a este segundo año que no es parte del comité de programa que las organizaciones de la comunidad técnica son otras las que incluso que run rotando el comité de programa y que nuestro rol de secretariano la verdad que nos honra que la QF siga confiando en esto que la comunidad siga confiando en nuestro rol normalmente estas cuestiones pueden tener alguna crítica o alguna intención de modificar algún aspecto seguramente alguno lo hará pero la verdad que nos honra nuestro rol de secretaría esperamos poder seguir sirviendo a la comunidad en este aspecto y si esto tiene una continuidad bueno de verdad lo deberá definir la comunidad no es algo que sea una de todos modos el rol de secretaría también tiene una íntima relación con la coordinación con el organizador local que cada año es una entidad de impista que cada año es una conexión de El Salvador Gilberto está aquí informada y en ese trabajo de coordinar definiciones con el comité del programa desde el punto de vista estratégico desde el punto de vista sustancial y operativo contra el organizador local es el poder que la secretaría tiene hacer que el evento suceda también cargar ese peso no sé si alguien tiene alguna pregunta la puedo contestar y si no parece que ya esta intervención ha dejado un panorama bastante claro les agradezco muchas gracias Andrés otra vez Fátima vamos a darle lugar primero a Andrés Sastre de ASIET para que nos hable acerca de la conformación del comité del programa de este año y por qué para ello desde el stakeholder al que representan es importante participar en este rol y luego vamos a dejar lugar para preguntas adelante Andrés Sastre muchas gracias hola muchas gracias Fátima buenas tardes a todos ¿cómo se conforma el comité de programa en la IGS? yo creo que la principal importancia de este comité es su característica como un comité multisay funder que se nutre de la heterogeneidad y la heterogeneidad y la heterogeneidad y la heterogeneidad digamos que el comité estaría formado principalmente en cuatro bloques uno en representación del sector privado otro segundo que representaría a los gobiernos de la región de la capital y la taribe otro formado formado por miembros de la sociedad civil organizaciones de la sociedad civil y otro último representado por asociaciones o grupos que representan la comunidad técnica de internet en la ciudad este año por parte de los representantes del gobierno que hay que decir que son designados por un mecanismo de seguimiento del ILA estaría la República Argentina la República de Brasil los Estados Unidos mexicanos por Ricardo Castañeda y la República de la GECIC de Uruguay que está la compañía de Alejandra Ramuste también conectada por parte del sector privado que sería la organización que represento yo que es la asociación de empresas de telecomunicaciones y como había dicho antes el ComLAC la Federación Latinoamericana y del Caribe para Internet y el Comercio Electrónico por Ana Lucía Lennis de la Sociedad Civil este año está la Asociación para el Progreso de las Constitucciones de María Betancur y Fátima Cablonero de AGEIA de AGEIA DENSI de Argentina y la ONG de Derechos Digitales de la Universidad de Uruguay por parte de la comunidad técnica está ICAN Rodrigo La Parra y el ACLD por Carolina Guerre y luego estaría la Secretaría que no si bien no formó parte del Comité de Programa pero como ha dicho Andrés su compañía por parte de la NIC ese es un breve resumen de quién formaría parte ¿alguna duda? y luego o sea ¿por qué mi 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 stakeholder que esté en este interés en participar como miembro del Comité de Programa pues por mi parte puedes decir que adicionalmente las operaciones de comunicaciones han estado en estas discusiones no ausentes pero sí poco presentes y desde hace un tiempo entendemos necesario construir una posición común sobre esto y por la visión y aportes puedan estar presentes en los 25 foros y vemos interesante el recuerdo del foro de los generales como la ICF y tratar de estar ahí y intentar consolidarlo porque vemos una buena acción para el debate porque nos concierne a todos por nuestra parte mantener una dirección abierta interoperable y sostenible y la necesidad de avanzar en estos múltiples problemas de diálogo y crear mecanismos donde todos podamos expresar nuestras opciones nuestras inquietudes y ayudar al crecimiento y al sustenimiento de incremento y por mi parte no tengo nada más que decir si alguien tiene alguna duda o algo muchas gracias Andrés aquí en el chat tenemos una pregunta de Isabel Piseño que dice me gustaría saber si existe algún balance de las experiencias nacionales de organización en el tema de la gobernanza en América Latina dentro de los esquemas de discusión previo al IGF noto que han sido muy activos en la organización regional Brasil, Uruguay y Argentina pero me gustaría saber si algún país ha logrado formalizar sus mecanismos de discusión interna en ese sentido Isabel te vamos a comprometer a que te quedes hacia el final del webinar que Ana Lucía Lenis de Google nos va a hablar de este tema y Alfredo tiene un comentario que dice para activismo de la sociedad civil un documento que permite una comparativa de gobernanza interna entre países sería una herramienta para atraer a gobiernos a sentarse a la mesa a conversar bueno vamos ahora a dar paso a la segunda parte donde nos vamos a referir al proceso de selección de la sede del LACI jefe y al proceso de elaboración de la agenda de la reunión del LACI jefe para eso vamos a tener en la primera parte a Ana Lucía Lenis de Google y luego a Rodrigo de la Parra de ICANN que nos van a comentar sobre estos dos temas así que adelante Ana Lucía muchas gracias hola a todos un gusto poder estar aquí acompañarlos y contarles un poco sobre el proceso de selección de la sede del LACI jefe para el 2014 creo que muchos de los puntos que voy a darles los explicó brevemente Andrés previamente pero creo que los podemos resumir primero quisiera resaltar la importancia de realizar el LACI jefe en diferentes regiones y creo que eso se ha visto reflejado en las diferentes sedes que hemos tenido durante las ediciones comenzando por Uruguay luego Brasil Ecuador Trinidad y Tobago Colombia Argentina y para este año San Salvador creo que es algo muy importante mantener ese balance entre las diferentes regiones tratar de que nuevos países se vinculen como ustedes también del LACI jefe así que también es una invitación para todos los que están en esta llamada para que presenten y piensen en qué organizaciones que ustedes lideren puedan ser entidades que presenten propuestas para que el LACI jefe llegue a otros países de Latinoamérica incluyendo obviamente el Caribe de Centroamérica Brasil y bueno todos los países que hablamos español adicionalmente quisiera resaltar las propuestas que recibimos para este año recibimos tres propuestas en el comité de programa una por Costa Rica de la organización Sula Batur por Bolivia Cite Fundesí y por San Salvador Conexión resaltar un poco cómo es el proceso después de recibir las propuestas se hace una se hace una entrevista a todas las entidades organizaciones que dan su propuesta para tener el LACI jefe en su país se analiza toda toda la propuesta en conjunto se revisa cuál es la más completa cuál trae las mejores condiciones para todos los asistentes y bueno se da la oportunidad para aclarar dudas que se tengan sobre esas sobre dichas propuestas y finalmente se toma una decisión tratando de buscar la que sea más conveniente para todos en términos no sólo de presupuesto sino de logística de facilidades para las fechas etcétera entonces es una oportunidad para agradecer a las organizaciones que este año se vincularon y presentaron propuestas que también fueron y es importante resaltar fueron muy sólidas muy interesantes y bueno a San Salvador y a Conexión pues ya indicar que hemos tenido una gran recepción por parte del organismo local un gran apoyo y creemos que va a ser muy exitosa la reunión de San Salvador la próxima semana finalmente quisiera cerrar invitando a las nuevas organizaciones para que se sumen para hacer propuestas para hacerse del próximo año que recuerden que dentro de estas propuestas hay que ser muy específico en la parte de logística de organización tener un presupuesto que permita evaluar las condiciones en las cuales podría darse el evento en la ciudad que se proponga la explicar muy bien cómo sería el apoyo digamos de la parte de la organización local y toda la información que en general todos los que están aquí participando tienen muchísima experiencia y lo saben hacer muy bien entonces en ese sentido espero que haya quedado un poco claro cómo se hace este proceso de selección por parte del comité de programa y le dejo la palabra a Rodrigo que les va a hablar sobre el proceso de elaboración de la agenda para la reunión de este año en San Salvador Muy buenos días a todos buenas tardes en algunos lados quiero platicar cómo es que se conforma típicamente la agenda del AQGF y cómo es que la conformamos de una forma distinta en esta edición para los que han participado en ocasiones anterior recordarán que se lanza una convocatoria abierta a la comunidad en la cual pueden no sé si como encuesta en la cual pueden ustedes insertar sus insumos sobre cuáles deben ser o cuáles proponen deben ser los temas a tratarse y a discutirse dentro de la agenda del jefe regional este año fue un poco diferente bueno quiero decir que también en ocasiones anteriores hay un pequeño grupo dentro de comité de programa que ya fue descrito que se da la tarea también de administrar esta encuesta de procesar los resultados y nuevamente regresar con el comité en pleno el comité grande para poder tomar una decisión este año hubo una una forma distinta de hacerlo y se debe a dos factores podrán ver que la fecha que hemos elegido para hacer el jefe regional es un poco antes de lo que comúnmente se organiza es decir tuvimos un poco de tiempo un poco menos de tiempo del que normalmente hemos establecido para hacer la agenda lo cual había digamos hay un criterio de eficiencia que se tomó en consideración para esta vez y la razón es que si lo hacemos con moderante la acción dejamos tiempo para poder procesar resultados previo al jefe global como yo hablo de los resultados me refiero a las reflexiones que se generan y poder impactar de mejor forma y el segundo motivo por el cual hicimos un formato distinto a través de una discusión interna dentro del grupo del comité de programa que cabe mencionar que este comité es multipartita donde participan diversas personas toma la coyuntura actual sobre el tema de gobierno en internet o sea tenemos claramente que abordar temas como las confusiones que nos dejan el mundial y como impacta eso en nuestra región y al tratarse de un foro y revitaliza o modifica si es que así fuera el caso el espíritu o la orientación del acto y jefe entonces creemos que esa es una discusión importante hay otros temas como aquellos que se refieren al ecosistema en general de la gobernación de internet entre los que no se ve claramente en la agenda en los bloques de la agenda pero está incluido el tema de la transición de Ayana por supuesto los temas que venimos discutiendo hace mucho tiempo como la notabilidad de red internet y derechos humanos y ahora como mencionaba en la pregunta y a lo mejor podemos explicar más adelante cómo se están desarrollando modelos internos sobre gobierno en internet esto o domésticos esto lo empezamos a discutir también en Córdoba entonces se construye una agenda evidentemente concentrada con los grupos de interés representados en el comité de programa que responde a criterios de eficiencia en cuanto al tiempo que teníamos que salir para poder tener a tiempo nuestra reunión y por otro lado responder con toda precisión a la coyuntura actual en los temas de gobernanza de internet este es cómo se cómo se ha hecho el programa Muchas gracias Rodrigo y ahora recibimos preguntas vemos que hay una pregunta de John que dice ¿por qué a la academia no se considera parte del comité del programa del ACTIGF? es muy importante esta pregunta y a quien quiera responderla le cedo el micrófono ¿alguien que quiera tomar esta pregunta? sí adelante adelante es una excelente pregunta pero así también es una pregunta difícil de contestar este movimiento que se ha armado con el ACTIGF que ha logrado este esfuerzo colectivo al que hoy tenemos que ya no se sabe quiénes son los dueños si tiene dueños yo diría que es la comunidad la dueña ha encontrado ese nivel de institucionalidad que es el que hoy tiene digamos cuatro grupos de interés con con focos con entidades que apuntan representantes dos para dos asientos a veces más para dos asientos no hay ninguna razón por la cual no se puede hacer hay un dilema y lo quiero hacer público porque lo hemos hecho público en los últimos dos ACTIGF por lo menos me parece que me ha tocado a mí hacerlo también en la comunidad y no hay ninguna razón por la cual no se puede hacer público han habido dilemas en cada uno de los casos sobre cómo cómo hacer para que exista una representación adecuada de cada uno de los grupos de interés en el caso de los gobiernos no cuando los gobiernos no estaban involucrados en la organización el dilema de quienes sí estábamos involucrados era bueno quién tiene la legitimidad para poder decidir qué gobierno y no otro es aquel que está apuntado a esta organización al inicio esto tenía un tinte en cierta en cierta medida digamos no lo digo pero actualmente lo digo me parece que es el espíritu con el que nació la QGF un espíritu voluntarista bueno quienes estaban interesados en promover el evento podían hacerlo cuando fue el tema de gobierno en un sector privado fue una una discusión en cada uno de los casos se llegó a una decisión que es bueno hay un organismo hay una estrategia regional de gobiernos de Latinoamérica y Caribe para sociedad de información que involucra a gobernante de internet que es el programa ILAC justo algunos de los integrantes y algunas de las entidades que estábamos en el comité de programa teníamos roles dentro del programa ILAC como observadores cuando el programa ILAC intentaba también abrirse a otros stakeholders hicimos una propuesta de ese programa y los gobiernos ingresaron vemos institucionalmente hay una declaración en la reunión ministerial de 2013 donde establece que los gobiernos de la región van a participar de la organización de la QGF y el mecanismo de seguimiento de la mesa de coordinación quien apunta a qué gobiernos van en este caso esos cuatro gobiernos que están hoy en el caso del sector privado si alguna cámara del sector privado desea manifestar o alguna organización o alguna entidad que desea representarse no hay un núcleo de organización de entidades que puedan decirse que son las las que ya están involucradas digamos tiene que expresarlo tiene que manifestarlo si hay un nivel de organización importante puede incluso en algún momento rotar y formar parte del comité del programa haciéndoselo saber a las entidades que hoy están pero también a las otras que le han delegado esta potestada al sector privado me voy a ahí a mantener digamos no quiero abondar sobre este tema porque me parece que es propio que está el grupo de interés y que además la CNIP si viene secretaría digamos es parte de uno de su grupo de interés en el grupo de interés nuestro en particular las organizaciones regionales que forman parte de la comunidad técnica entonces veo a varias personas de CTLD de la región aquí en la llamada la CTLD es una de las organizaciones que está dentro del grupo de la asamblea de la reunión que se hace entre las organizaciones de la comunidad técnica y bueno en este caso la CTLD está en el comité de programa digamos además junto con ICAN la interés social que estuvo la oficina regional estuvo representada en el comité hasta el año pasado la persona de Sebastián de la gamba y la CNIP que estuvo en el comité de programa y así también otras entidades bueno si otra entidad quiere lo va a manifestar en este grupo de interés en el caso de la sociedad civil digamos tiene un rol importante esta es una opinión personal y no de la CNIP pero diría yo que es el stakeholder que más representatividad tiene en cuanto a la participación de tanto de becarios como de participantes incluso tiene cuatro cuatro asociaciones en el comité de programa y la animadora es muy activa de la QGF desde el inicio y la sociedad civil digamos es difícil de definir y es difícil de saber si la academia no está ahí si un conjunto de organizaciones académicas en algún momento quieren hacer un planteo de que necesitan ser un grupo de interés distinto y formar parte de la QGF no me imagino cómo lo pueden hacer pero tampoco me imagino cómo se les puede negar esa participación yo supongo y lo quiero decir públicamente y no ha sido dialogado en el comité de programa que quedará como potestad del comité actual definir cualquier planteo que se le quiera hacer al comité y lo que quiero decir lo último que quiero decir es que esto no está ligado para nada a la capacidad de aportar digamos que tienen los grupos de interés es decir está desligado y expresamente desligado que la capacidad de contribuir como miembro del comité de programa no está asociada a la capacidad de aportar fondos el trash fund está nutrido por muchas entidades del comité de programa y otras que no lo son en este año incluso en algún momento no sé si Fátima lo tiene planeado hacer vale la pena mencionar quiénes son pero más allá de esto digo que si cualquier entidad persona desea hacer una propuesta creo que debe hacersela o a través de la secretaria puede hacerlo pero el comité será quien tenga que decidir y como este es un evento de la comunidad y como es un evento que tiene una naturaleza y una filosofía de amplitud y de apertura seguramente esos intentos y esos intentos van a ser procesados de la manera por lo menos más fácil posible la explicación es que nadie lo ha planteado pero que podría plantearlo en algún momento que la academia sea un grupo de interés espero haber respondido gracias Andrés claras esas explicaciones y muy bueno lo que mencionas de que este es un evento de la comunidad y de la comunidad así que cualquier interesado en participar puede hacerlo llegar a través de la secretaría como mención o a través del comité del programa tenemos otras preguntas que están dirigidas a los vice de estados nacionales y que están conversando sobre eso en el chat ahora en esta última parte vamos a hablar específicamente de este tema y una respuesta a una pregunta que están haciendo también es que quieren saber si hay alguna guía para poder cumplir con los aspectos logísticos de este DACI jefe y quisiera comentarles que cuando se abre la declaratoria para recibir interesados en ser sedes del evento hay un documento que se acompaña donde explica cuáles son cada uno de los requisitos que se deben cumplir y eso es lo que se pide para poder recibir las aplicaciones de las ciudades y de las organizaciones que se postulan como sedes luego a lo largo de todo el proceso el comité del programa siempre va ayudando a que se vayan respetando estos requisitos y a darle el mejor cumplimiento posible así que cualquier interesado en postularse como sede en la próxima llamada van a tener este documento y si lo quieren tener por adelantado lo buscamos del sitio web que estaba publicado y lo podemos compartir también con ustedes y es muy importante que ya haya interesado en esta fecha para el año que viene eso nos alegra y esperemos que podamos seguir trabajando con todos ustedes ahora para darle paso a la última parte queremos contar desde cada uno de los holders presentes en esta llamada cómo podemos participar de la QGF qué podemos esperar de esta reunión qué aportes se pueden realizar así que para esta primera parte le voy a dar la palabra a Ana Lucía Lenis de Google que nos va a hablar específicamente de este tema y enfocado desde los foros de gobernanza de internet nacionales o locales adelante Ana Lucía muchas gracias bueno creo que es un tema que ha generado varias preguntas a todos así que solo para darles una idea general cuando estuvimos revisando el tema de la agenda y un poco el resultado de todo lo que vimos el año pasado en Córdoba de las inquietudes que se hicieron definitivamente el tema de las iniciativas locales de gobernanza pues fue un tema que es de incluir en la agenda de este año debido a la creciente número de iniciativas que hemos visto en la región en nuestros diferentes países como decía por aquí Manuel no hay recetas únicas para el tema de los grupos iniciativas organizaciones de gobernanza de internet la idea es presentarles un panorama y algunos ejemplos en el panel que tenemos el día viernes sobre foros locales e iniciativas locales hemos invitado a algunos países que tienen algunas iniciativas un poco más adelantadas como Brasil Argentina México y Colombia y estamos trabajando con los foros locales de estos países para tener a un representante en este panel y tendremos una mesa redonda donde precisamente queremos discutir eso cómo se organizaron estos foros en cada país cuáles son las experiencias exitosas que han tenido los temas que han trabajado y creemos que va a ser un panel que va a motivar mucho a los demás países y demás participantes que quieran pensar en iniciativas locales para sus diferentes regiones más allá de eso también está la invitación para que dentro de las instancias locales podamos prepararnos para la próxima semana para la QGF creo que algunos países ya tienen algunas conversaciones locales y es bueno que puedan reunirse y conversar un poco sobre los temas que sean prioritarios para ustedes y que puedan ser tratados o que pueda haber una coordinación local sobre quiénes van a hablar sobre X sobre el tema es una oportunidad muy interesante por ejemplo en Colombia para dar un ejemplo local de mi realidad tenemos una reunión el próximo jueves con el equipo local que está organizando la presentación de lo que sería la iniciativa Colombia y el viernes tendríamos una reunión del grupo local de gobernanza de internet preparatoria para la QGF del próxima semana en San Salvador es más una invitación no es un tema donde hay una definición donde hay una norma donde todos debamos seguir hay más experiencias y la idea es que las conozcan la próxima semana con detalle en San Salvador muchas gracias Ana Lucía ahora le voy a pasar la palabra a Carolina Guerre de la TLD que ella nos va a comentar un poco acerca de qué esperar de esta reunión y cuáles son los objetivos que nos pusimos o que nos imaginamos para esta agenda desde el comité del programa así que adelante Carolina gracias Fátima voy a retomar lo que estaba comentando Rodrigo antes que fue muy muy elocuente digamos de cómo ha sido nuestro proceso digamos de trabajo y digamos y comentar entonces que como tienen presente aquí con el programa y como lo hemos delineado estamos retomando hicimos un proceso digamos iterativo con el grupo de trabajo con en relación a los temas que se están planteando en el foro de gobernanza global a realizarse en Estambul en la primera semana de septiembre ya teníamos identificados los temas de las sesiones principales y el tema principal del evento entonces por un lado teníamos que dar cuenta digamos de este proceso de feedback y de retroalimentación de nuestra región a este foro global entonces eso lo estamos teniendo en cuenta digamos para en el diseño del programa con sesiones varias por ejemplo relacionadas con precisamente con esta de las foros nacionales de gobernanza de internet hay una pregunta en el chat relacionada con las buenas prácticas sobre esto etcétera es precisamente uno de los temas que ya desde hace dos años digamos pero en este año también aparece con mucha fuerza en el foro global digamos de encontrar los espacios en la reunión para que los distintos factores interesados en el tema puedan seguir trabajando y desarrollando esto y quizás esto es una novedad que plantea el foro de gobernanza global y podemos ponerlo como un aporte específico de la región es ver si para el año que viene se puede desarrollar una línea de trabajo dentro de lo que son los foros de buenas prácticas que por primera vez se están haciendo este año y ver si podemos llevar entonces foros de buenas prácticas en relación a las a las experiencias nacionales y cuáles serían digamos estos estándares mínimos o estos acuerdos pero retomo digamos lo que comentaba a Manuel hace aquí en el chat o sea que las experiencias de los foros nacionales de gobernanza están muy relacionadas con la experiencia local entonces como les comentaba atendiendo entonces estamos atendiendo temas que tienen que ver con la agenda global para llevar la posición nacional pero en particular estamos también buscando tener un espacio muy importante en nuestra reunión de procesos de trabajo colectivo grupal en los que emergen digamos de esta reflexión y trabajo conjunto los temas que como reunión nosotros queremos como grupo regional queremos seguir avanzando y desarrollando de cara al 2015 año en el que además nuestra región va a ser sede en Brasil del foro global de gobernanza de internet y entonces en tal sentido que estamos proponiendo para toda la tarde del día 2 del jueves 17 un proceso digamos de trabajo conjunto en la tarde y también en la mañana del 18 para llegar a tener un documento básico con una de puntos de trabajo sobre los cuales la región se compromete a seguir trabajando creo que aquí en esta reunión de hoy tanto en la discusión como en el chat han salido algunos temas que evidentemente son muy importantes de recuperar y también es muy importante considerar digamos que como región todavía tenemos que hacer un esfuerzo por ver qué rescatamos y qué vamos a hacer digamos con varios de los puntos que han quedado abiertos a partir de la reunión de internet mundial por ahora yo no voy a comentar más porque además veo que Olga está pidiendo la mano muchas gracias adelante Olga y luego vamos con Rodrigo para que nos pueda hablar acerca de la importancia de participar jefe de la comunidad técnica pero primero vamos con tu comentario Olga gracias Fátima y gracias a los comentarios anteriores y por lo que veo en el chat hay como una idea de qué espacios regionales tenemos para coordinar o listas yo lo mencioné más temprano un espacio para coordinar es el grupo de gobernanza de internet dentro del programa de sociedad de la información del plan regional de sociedad de la información y la grupo que coordina a Brasil junto con Argentina vamos a tener una reunión en el marco de la reunión de Salvador algunos han participado en la reunión la última la reunión fue con Buenos Aires en las márgenes de la reunión de AICAN en Buenos Aires y es un espacio de coordinación es multiparticipativo así que si hay miembros de distintos stakeholders que quieren participar está coordinado por gobiernos pero eso no significa que se limite a gobiernos si les interesa mándenme un mail o la gente de Brasil y los invitamos a la reunión no es una reunión cerrada sino simplemente el grupo de trabajo tiene cierta coherencia pero está abierto a interesados es un espacio para coordinar y para llevar después ideas a nivel global gracias 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 Olga y adelante Rodrigo Bueno la verdad es que creo que las preguntas que se están haciendo en este webinar son que van exactamente en el sentido correcto me permito hacer este pequeño corchete porque en realidad se trata de buscar espacios de participación este buscar una mayor participación de sectores como por ejemplo el sector académico entonces pues me parece que está muy bien o sea en realidad yo creo que como se tiene que entender la organización y la entre comillas propiedad de la QGF es que es de todo entonces en realidad si existe digamos la suficiente voluntad y consenso de incorporar al sector académico pues será más que bienvenido igual si hubiera otras organizaciones dentro de algunos de los grupos de interés ya establecidos que quisiera tomar un rol o papel de liderazgo en realidad es que hay una invitación año por año a participar del comité de programa o sea los procesos están abiertos y en realidad la problemática que se ha tenido en el pasado ha sido de una baja participación entonces que bueno que como un termómetro yo creo este pre-webinar que nos deja algo que es un interés muy grande de muchos de participar y en ese sentido bueno desde la comunidad técnica en lo particular existe siempre un gran interés de participar en todos estos procesos más amplios de gobernanza en internet típicamente la comunidad técnica de internet ha estado de alguna u otra forma medio acostumbrada a estar dentro de los debates hay una razón primaria digamos operativa la comunidad técnica de internet en muchos sentidos es una parte que opera ya en un lugar en una capa de operación de internet en donde se requiere tener estas discusiones y entender por supuesto el panorama o la agenda amplia y poder participar del gran tema del ecosistema e interactuar con otros temas con otros actores es fundamental es primordial poder tener este espacio igual que en otros grupos de interés no creo que a pesar de tener una muy buena participación y representación de la comunidad técnica en procesos regionales y globales todavía nos falta acercar a más gente de nuestra comunidad técnica en el ACIGF se hace un esfuerzo por supuesto en reuniones específicas del ACNIC de ISOC del ACTLD y otras instancias regionales de la comunidad técnica por participar pero creo que podríamos intentar ver qué otros grupos de interés dentro de la comunidad técnica estarían intentados en participar eso yo creo que es la primera dimensión y la otra es tratar como de contagiar a otros sectores a que tomen también un rol más activo un rol más de liderazgo en estos procesos y que si bien yo podría identificar a la comunidad técnica a la sociedad civil y más recientemente algunos gobiernos interesados en participar yo creo que nos queda todavía el reto gracias ahora del sector académico por supuesto el sector privado que ha estado por supuesto siempre con un asiento pero ahora habría que contagiarlos e invitarlos a participar ese sería desde mi punto de vista la relevancia de la comunidad técnica en participar muchas gracias Rodrigo otra vez Fátima y para para complementar lo que estabas diciendo acerca de la participación del sector privado en la QGF le voy a dar la palabra a Andrés Astres de ASIED para contarnos cómo ven la importancia del sector privado que esté participando dentro de la QGF adelante Andrés hola gracias Fátima bueno como había dicho antes esto normalmente del sector privado yo puedo hablar por parte principalmente de las operadoras de telecomunicaciones que es el que vengo a representar quizás de Analu o alguien podría complementar de la parte del sector privado por nuestra parte y decir lo que había hecho antes estos han sido foros donde tradicionalmente los operadores de telecomunicaciones no estaban presentes y entendemos que esto ya no puede seguir así tenemos que participar de estos foros ayudar a que presenten estos foros y poder contribuir y que nuestra visión sea escuchada también en estos foros y poder llegar a puntos de consenso con nuestra memoria tenida como sociedad civil y con toda con la academia y poder ser escuchados porque la única forma de realmente poder contribuir y que se escucha es participar y fortalecer este tipo de mecanismos multi-sake order donde todos podemos avanzar principalmente esa es la visión de los operadores y poco más que añadir muchas gracias por la oportunidad muchas gracias Andrés y nos estamos quedando sin tiempo así que le vamos a dar lugar a Olga Cavalli para que nos hable brevemente ya estuvimos mencionando este tema cuáles han sido los desafíos de involucrar a los gobiernos de nuestra región tanto en el comité del programa de la QGF como participantes de la reunión de la QGF en sí misma Olga un minuto así luego le damos la palabra a Andrés Piazza y Olga la pregunta que nos cuente nos comparta brevemente cuáles han sido los desafíos de involucrar a los gobiernos tanto en el comité del programa los gobiernos de nuestra región como en la reunión de la QGF en sí misma Sima discúlpame a veces se me va el audio la dificultad es a veces lo que nos pasa a nivel gobierno con los IGF tanto regional como global es que cuando uno va a la reunión no vuelve con un documento resultante esto puede parecer en esta época del multistakeholder un poco raro pero para un trabajo de gobierno que en general cuando uno va a una cumbre o alguna reunión o trae un acuerdo o trae un documento puede ser no vinculante pero no importa es un documento de referencia que después sirve para elaborar política a nivel nacional de lamentos para tomar ideas esto es una dificultad entonces y un poco también son reuniones nuevas que no están en la agenda general de gobierno por ejemplo como las reuniones de las instituciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones reuniones que ya están en calendario desde hace mucho tiempo y tienen una participación organizada pero esto ha ido cambiando yo creo que cada vez más los gobiernos se van interesando han encontrado un espacio de participación y también el gobierno se tiene que adaptar a la multiparticipatividad y no la multilateralidad ¿no? me acuerdo la primera vez que fuimos al foro en Atenas buscábamos el cartelito de Argentina y no estaba porque era una reunión donde para llegar temprano y sentarse adelante hay que estar ahí no hay un cartelito para países y para los asesores atrás es un esquema diferente es un esquema al que los gobiernos también se tienen que ir adaptando y ha sido un proceso durante todos estos años pero en general creo que los gobiernos van respondiendo bien y además lo más interesante es que a nivel nacional los gobiernos han empezado también a crear sus espacios de multiparticipación y de consulta con todos los stakeholders a nivel nacional creo que esto es lo más valioso que nos va a responder Muchas gracias Olga y ahora le damos la palabra a Andrés Giazza para que nos hable brevemente de cómo ya lo mencionó anteriormente cómo se ha logrado llevar a becarios a la reunión de la QGF y quiénes son los que están apoyando financiadamente esta reunión brevemente Andrés falta cerrar con una parte de la sociedad civil y si hay alguna pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo Bien este ha sido capaz probablemente se pueda considerar el objetivo más importante de la elaboración del Trust Fund del fondo de aportantes económicos al evento el primer objetivo es que el evento suceda y el primer objetivo es traer a la mayor cantidad de personas posible de la mayor cantidad de países de Latinoamérica y del Caribe posibles y sin perjuicio de esto que estos participantes puedan asistir sin referencia sobre si tienen recursos o no obviamente se ha podido atraer a muchas entidades y organizaciones y personas que vengan con costos propios al evento pero bueno la intención de dar pequeños grants pequeñas decas decas parciales para la participación de la QGF ha sido desde el inicio un objetivo importante y lo hemos conseguido en años anteriores cada año el evento tiene más participantes no necesariamente más becarios pero si este año podemos decir que tenemos 38 becarios de 18 países de Latinoamérica y del Caribe con diversidad también de grupos de interés aunque menor a la diversidad de por menos de países que tenemos principalmente hay miembros de la sociedad civil y de academia en este grupo de becarios lo importante destacar que cada año y este año también este es un evento que nutre sus recursos el mismo año que ejecuta su presupuesto y que es el mismo año en donde toma decisiones sobre el presupuesto que va a ejecutar es un mecanismo que quizás deba sostenerse de un modo más sólido en el tiempo pero ha venido funcionando para los objetivos particulares hasta ahora con lo cual bueno intentaremos reforzarlo en los anteriores el trasfondo es algo que es un fondo que administra la secretaria pero en realidad las decisiones principales la forma del comité de programa sobre cómo administrar este ingreso el comité de programa es quien ha priorizado y designado a los 38 becarios de este año por ejemplo es importante destacar que estos becarios tienen un momento muy importante en haber asistido a este evento y en asistirlo este año también cuando tienen que soportar con una parte de sus recursos también no solamente el aporte que te hace la XF Google la NIC el NIC de Brasil la HDD ICAN telefónica este año pienso probablemente me estoy olvidando de algún aportante económico al punto APC a la ONG que está en el comité de programa también es aportante del Trust Fund en años anteriores han aportado algunos partners que ya he mencionado y también quiero decir que nunca en ningún momento está cerrado esto porque este es un evento que no si bien ya se han anunciado estas becas a las personas que han sido becas y están siendo tramitados pasajes o sacados sus pasajes o sus reservas de hotel pero y el evento ya tiene su presupuesto ejecutado siempre por ejemplo este evento también da fondos para para el IGF global con becas totales el IGF global queda siempre más lejos y lo vas a ir haciendo este año en la medida de lo posible así que si hay alguna entidad de organización que cree que puede aportar no hay límite de aporte ni menor ni mayor al Trust Fund y hay que recordar que tampoco te da como entidad un privilegio especial es decir que con programas algunas entidades que son las mismas otras que no y algunas entidades que por haber aportado en el comité de programa no significa que tenga un rol especial o un rol mayor bueno eso simplemente evidentemente también hay una categoría de patrocinio es decir que aquellos que ponen dinero en el Trust Fund son también tienen una contraprestación en algún sentido en visual o visibilidad pero nada más es la única contraprestación que te ofrece es decir no es un evento con una lógica comercial sino con una lógica comunitaria y las entidades no sé si le mencioné la Internet Society pero si no a lo mejor la mencioné dos veces también ponen dinero desde el inicio del evento las entidades que ponen dinero son que están interesadas en que el evento suceda y que tengan la mayor cantidad de participantes y que tengan participación premota y ese tipo de cuestiones respecto de bueno esta es la breve referencia si Fátima si me dejás voy a hacer dos referencias más de personas que pensé que lo podían hacer personas que están en esta llamada dos ámbitos más de liberación sobre gobernación a nivel regional pueden ser la cumbre de telecomunicaciones de Panamá que se hace que lo organiza CIEP junto con otras entidades a veces está aquí y ahí hay una referencia de gobernación en su en su programa bueno esto sí seguramente si buscan en información pública que tiene CIEP encontrarán más datos sobre esta cumbre y también veo a la secombia argentina en la llamada pero no sé si tiene la presidencia de Regulatel este año argentina Regulatel va a tener una cumbre que es sólo para gobiernos creo pero tiene un foro sobre gobernación de internet uno de los días un panel sobre gobernación de internet este es otro ámbito regional en donde se va a discutir sobre esto y eso va a ser en septiembre en Argentina la cumbre de agentes como hago en Panamá por lo pronto son los ámbitos donde se me ocurre además de la autorreferencial cita a perdón oigan me dicen julio es el número siguiente de la que es que es el 21 de julio tiene razón y la cita a la reunión anual de la con 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 la carriles paralelos pero el 5 de mayo de este año en el primer el 6 de mayo el primer día de la agenda es una agenda conjunta en donde normalmente hay un panache de gobernación de internet y esta es una reunión en donde participan cientos de estudiantes de la comunidad principalmente de comunidad técnica pero una reunión advertencia con participación remota normalmente en el ACNIC y en la segunda reunión de la ACNIC y en conjunto con el grupo de operadores también hay una instancia de gobernanza de internet y normalmente en la reunión de la ACNIC del Caribe también en la Administración de Gobernanza de Internet y en el foro de IGF del Caribe son las iniciativas regionales que yo puedo observar que tienen alguna referencia de gobernanza de internet además de ILAG que había sido mencionada por acá si Costa Rica tiene una reunión preparada para la Ministeria en noviembre de ILAG no sé si hay algo más por parte de alguien que quiera citar algún otro ejemplo seguramente también cuando ICAN se reúne en la región una de cada cinco veces que se reúne ICAN o sea cada un año y medio se reúne en la región y también esa otra si ese año toca es una instancia de gobernanza de internet no se me ocurre ajá también me apuntan por el chat el ISF tiene paneles y el IAB digamos tienen también de la comunidad técnica son grupos de estandarización tienen paneles sobre gobernanza de internet son virtuales si el ITF se reúne en la región en algún momento en el 2016 también tendrá alguna instancia regional de gobernanza de internet pero muy limitada en cuanto a la agenda se aboca a otros temas perdón por esta extensión pero era la referencia que tenía en mente y si alguien más tiene alguna para hacer me parece un buen momento para dejarlo grabado y si el ITF se reúne en la región se reúne en la región se reúne en la región sé que estabas comentando porque se cayó mi conexión brevemente ya para cerrar quisiera comentarles algo que también ya vi se estuvo discutiendo en el chat que es la importancia desde la sociedad civil de poder participar de la QICF como decía Alfredo la participación de estas organizaciones neurálgicas como él la llama ya que ahora realmente contamos con un espacio de debate y de discusión en un real pie de igualdad entre todos los demás stakeholders y es importante haber ganado ese espacio y es importante seguir conservándolo con todos los aportes que se están realizando a través de los años si tenemos desafíos como uno de ellos como lo mencionaba Andrés es el tema de los fondos de los financiamientos para poder participar muchas son organizaciones que no tienen fondos para asistir a reuniones lejos de sus países pero esto también se ha ido de alguna manera apoyando con distintos sponsors que se han logrado en la QICF y también en esta reunión específica de la QICF me parece importante que las organizaciones de la sociedad civil junto a los demás stakeholders van a poder contribuir a la elaboración de una agenda regional propia para América Latina y Caribe y tener un lugar allí me parece muy relevante este año es un año relevante para la gobernanza de internet y por todos los cambios globales que se están produciendo y todos los procesos que están corriendo en paralelo entonces me parece importante contar con la participación de todos los de nuestra región en la reunión de El Salvador tanto presencialmente como virtualmente como dice Ginger y participar de manera remota o participar de manera virtual en esta reunión lo tenemos principalmente en cuenta va a haber gente encargada de tomar estas participaciones para que puedan hacer llegar sus comentarios sus preguntas y para lograr que sea lo más parecido posible a una participación presencial así que bueno los esperamos a todos de cualquier manera que puedan participar y si no hay ninguna otra pregunta para esta sección ya vamos a cerrar porque nos hemos pasado un poco del tiempo agradeciéndole a todos quienes han participado tanto de los que colaboraron en el rol de disertantes como a quienes participaron haciendo sus comentarios en el chat vamos a tomar estos comentarios en el chat que son muy importantes para tenerlos en cuenta para discutir también en El Salvador y muchas gracias a LACNI por ofrecernos esta plataforma para tener este webinar y esperemos que el año que viene podamos aprender esta experiencia mejorar este webinar y poder ofrecer otro más en versión en inglés para que puedan participar más más involucrados en el LACI-GF así que por mi parte una breve referencia Fátima adelante Andrés una estadística que digamos menciona la participación remota y su importancia porque yo te veo a Ginger hablando de esto en el chat y me parece importante resaltar por ejemplo el primer día pero cada día sucedía algo similar el año pasado en Córdoba y el año anterior en Bogotá en el LACI-GF el primer día si había 300 personas si había digamos 150 personas en la sala y 300 personas a lo mejor encriptas o que habían tenido alguna participación de algún modo con el LACI-GF había 3.000 remotas es decir 10 veces más porque contando los canales en portugués en español más la cantidad de usuarios únicos que había cada día bueno a su vez tenía podía decirse que tenía 10 veces más participación en la participación remota que la real esto es algo que es muy interesante para destacar y que intentaremos reportar porque definitivamente esa es una forma de llegar a toda la cuestión muchas gracias Andrés y nuevamente gracias a todos y nos vemos en El Salvador y nos vemos en el próximo video y nos vemos Gracias. 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 Gracias.